Bienvenidos a su casa y vamos a platicar el día de hoy precisamente de un libro. Un libro que es muy, muy interesante. Un libro que se llama Ahí duele, que tiene un lenguaje, digamos, de alguna manera práctico. ¿De qué se trata Ahí duele? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido algún dolor. No creo que en el auditorio no haya nadie que en un momento dado no haya tenido un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de pecho. Y precisamente aquí vamos a descubrir qué es el dolor, por qué nos puede doler y qué posibilidades tenemos de mejorar ese dolor. En este libro que se llama Ahí duele, tiene varios capítulos. En primer lugar tenemos mitos sobre el dolor. ¿Qué hablar de mitos sobre el dolor? Por ejemplo, un mito muy importante es que dicen que el recién nacido no sufre dolor porque su sistema nervioso es inmaduro. Y actualmente se sabe que el recién nacido sufre mayor dolor que el adulto y que hay repercusiones de ese dolor no tratado en etapas tempranas porque produce tendencias a conductas adictivas, inclusive autodestructivas. De ahí la importancia del trato del dolor. Otro mito es aquel que el dolor es bueno porque tiene implicaciones religiosas, hay que sufrir para purificarse y realmente no. Esto impide muchas veces que las personas acudan a buscar el alivio del dolor. Otro mito, por ejemplo, es que los hombres no lloran porque son machos. Y a los pobres niños varones les quieren reducir fracturas sin anestesia, sin analgesia y es terrible. El ser humano tiene lágrimas por una razón. Aparte de limpiar con una sustancia que se llama lisocima las bacterias, el llanto cumple una función de relajamiento, una función de mejorar nuestro estado inclusive anímico. Una persona que se le permite llorar, una persona que llora va a estar más relajada. Por eso permitamos que los varones lloren. No va a ser menos hombre, va a ser inclusive más hombre porque es una manifestación humana el llorar. Otro capítulo que tenemos aquí es cómo percibimos el dolor. ¿Qué es el dolor? Pues recuerden, el dolor de alguna manera es una señal que está diciendo nuestro organismo que algo no está funcionando bien. ¿Cómo vamos a percibir el dolor? O sea, ¿de qué manera vamos a sentirlo? Aquí se describe en este capítulo cómo desde una pequeña herida que tenemos o algún malestar va a ir recibiendo el mensaje en unos pequeños receptores que se llaman los receptores, que después van a pasar por los nervios, después a la médula espinal y finalmente al cerebro al hacerlo consciente. Tenemos más capítulos al respecto. Por ejemplo, cuando duele la cabeza. Hay múltiples causas de dolor de cabeza. Si bien nosotros en algún momento hemos sentido dolor de cabeza, la mayor parte de las veces no tiene una implicación grave. Pero un dolor de cabeza puede venir desde que no has desayunado bien, no has dormido bien, puede venir por alteraciones de los senos paranasales, una sinusitis, puede venir por, digamos, problemas endocrinológicos, cambios en la glucosa, pero también puede venir en un momento dado por un problema más serio. Por ejemplo, un cisticerco en el cerebro, por eso la importancia de la higiene, de no comer en la calle, lavar y desinfectar perfectamente frutas y verduras, sería otra causa de dolor de cabeza y lamentablemente también los tumores cerebrales. Pero son los menos frecuentes como motivo de dolor de cabeza. Aquí describimos cuándo o por qué te puede doler la cabeza y qué hacer, cuál es una señal de alarma, por ejemplo, para un dolor de cabeza. Por ejemplo, ese dolor de cabeza que te despierta, o ese dolor de cabeza que está en la región occipital, o sea, aquí en la nuca, o ese dolor de cabeza que aparte tienes mareos o vómitos, o te vas de lado, es una señal de alarma. Aquí, de alguna manera, describimos cuáles serían los dolores que tendríamos que tener más precaución. Cuando duele el estómago, dolor abdominal. ¿Por qué podemos tener dolor abdominal? También desde una gastritis, por una irritación, podemos tener por parásitos, por infecciones, pero también por un problema de las vías urinarias. Un problema de las vías urinarias se puede manifestar por un dolor abdominal. Este es otro capítulo que tenemos aquí. Tenemos mucho más capítulos. Por ejemplo, cuando duele el pecho o dolor torácico. Si bien la gran mayoría de nosotros nos preocupamos cuando nos duele el pecho porque pensamos que es el corazón, afortunadamente, como aquí se describe, las causas son menos frecuentes de dolor torácico, problemas cardíacos. La mayoría son por problemas de tipo músculo esquelético. También puede ser por problemas respiratorios. Una inflamación del esófago también puede dar. Y aquí vamos a ir describiendo cada una de las probables causas de dolor en el pecho o dolor en el tórax. Por ejemplo, la costocondritis, que simplemente es un proceso inflamatorio en la unión de las costillas. Tenemos otras causas más. Cuando duele la espalda o lo que le llamamos dorsalgia, ¿cuáles serían las causas? Puede ser por una mala postura, puede ser por problemas, inclusive hasta problemas más allá de ejercicios excesivos o problemas inflamatorios. Todo esto puede ser una causa de dolores de espalda. Veamos otro capítulo que se habla de dolor de origen genital en el hombre. ¿Por qué un hombre, un joven, esto sobre todo está dirigido a jóvenes, ¿por qué puede tener dolor en los genitales? Es muy importante, por ejemplo, una persona que tiene un dolor en los testículos tiene que atenderse rápidamente porque puede ser desde una inflamación que se llama orquitis o una inflamación del epididimo que se llama epidemitis y vemos aquí cuáles serían las causas por las cuales un varón puede tener dolor en área genital. Un capítulo importante que pongo yo es el cáncer testicular. ¿Por qué pongo en este libro cáncer testicular? Porque lamentablemente es un cáncer que se presenta en varones de 5 a 30, digo, de 15 a 35 años, de los 15 a los 35 años y se puede detectar tempranamente y dar un tratamiento adecuado. ¿Cómo? Pues autoexplorándose el testículo. Aquí tenemos un capítulo de cómo autoexplorarse, cómo los jóvenes deben de buscar si no tienen cambios de dolor, cambios de la consistencia, si se pone duro el testículo o hay ciertas molestias de dolor. Hay que tener precaución para ver esto. Afortunadamente, la mayoría de los casos de dolor a nivel testicular no obedecen a causas de cáncer, pero sí tenemos que tener mucha precaución y así como las mujeres no tenemos que hacer la autoexploración de los pechos, los varones y sobre todo los jóvenes tienen que autoexplorarse los testículos por lo menos una vez al mes a partir de los 15 años para ver si no hay cambios de consistencia que pueda llevar a otra cosa. Otro capítulo que es dolor de origen genital en la mujer. Bueno, sí, bueno, bueno, tantos dolores. Sí, hay muchos dolores. Y vamos a llegar al dolor de una epidemia. Pero por eso vamos a tener cierta calma para llegar a ese dolor. Dolor de origen genital en la mujer. ¿Por qué la mujer le puede tener dolor en área genital? Viene desde la famosa dismenorrea que son los cólicos menstruales hasta múltiples otras causas como puede ser quistes o alguna inflamación de las trompas como las alpingitis, quistes ováricos o alguna torsión, un embarazo ectópico en una persona que ya tiene una vida sexual activa también puede ser y la bulbodinia o dolor en la región de la vulva que es la parte genital externa de la mujer. Inclusive hay hasta un capítulo cuando duelen los dientes. De ahí la importancia de visitar al odontólogo por lo menos una vez al año, lavarse adecuadamente los dientes cuando nos puede doler por caries dental, por absceso dental, por una pulpitis. O sea, son múltiples causas también por las cuales podemos tener. Un capítulo que se llama El dolor producido por el cáncer. Sí. ¿Por qué el cáncer duele? Sí, por muchas causas. Primero, por el crecimiento del tumor. Segundo, por los tratamientos, por la quimioterapia, puede producir baja en las defensas y está baja en las defensas, producir infecciones de oportunistas como los hongos y esto producir dolor. Dolor relacionado con los procedimientos terapéuticos o diagnósticos también son causas de dolor por cáncer. Y dolor incidental que no tiene que ver con la terapia, no tiene que ver con el tumor, pero que lo sufre la persona que padece cáncer. De ahí la importancia de estudiar esto también. Tenemos otro capítulo sobre el dolor derivado por la infección de VIH y SIDA. Pues una persona con VIH y SIDA tiene múltiples infecciones y estas infecciones van a provocar procesos dolorosos e inflamatorios. Inclusive también pueden tener otro tipo de tumores que aparte de la infección, hay desarrollo de estos que también pueden provocar dolor. También los medicamentos también pueden producir como efecto colateral algunas veces un tipo de dolor. Un capítulo que para mí es muy importante es aquel que se llama dolor neuropático. ¡Ay, qué es eso! Que se ve tan raro. Dolor neuropático es aquel dolor que es secundario a la mala función, digamos, del sistema nervioso semato-sensorial. Aquí el dolor, ¿cómo se caracteriza un dolor neuropático? Puede ser por calambres, ardor y hay un síndrome poco conocido que se llama síndrome de dolor regional complejo en el cual la persona tiene ardor, dolor, no tolera que se le toque la piel. Esto le arde, le duele. Se llama alodinia. Luego tiene cambios de coloración en la piel. Se puede poner morada, pues roja, luego pálida y cambios de temperatura. Es un síndrome de dolor neuropático, síndrome de dolor regional complejo que también es poco conocido y como es poco conocido lo catalogan como psicógeno. No, pues es psicológico. Ay, ¿cómo que el te arde? ¿Cómo que si te puse nada más la sábana te duele? Sí, sí les duele, ¿sí? Tienen un dolor neuropático. De ahí la importancia de acudir al médico y que este tipo de enfermedades se conozcan. ¿Por qué? Para mí es realmente muy importante transmitir esto. ¿Por qué? Porque esto va a evitar, esto va a evitar que muchas personas sufran más. Porque si se desconoce cuáles son las causas del dolor, pues voy a seguir así. Y el dolor nos está diciendo hay algo en mi cuerpo que no está funcionando bien. Tengo que escucharlo. Tengo que escuchar eso. ¿Por qué está, ¿por qué no está funcionando bien mi cuerpo? ¿Por qué tengo este dolor? Tengo que acudir al médico porque esto me está diciendo que hay algo que anda mal. Hay un capítulo que se llama El dolor por la muerte de un familiar en el cual describimos las etapas del duelo, las etapas de negación, de negociación, las etapas de enojo, de ira y de resignación. Es un gran dolor el que la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido son terribles dolores. Me acuerdo que el doctor Vicente García Olivera, el padre de las clínicas del dolor, decía, yo le pregunté un día, doctor, para usted ¿cuál es el peor dolor? Y él me contestó, el dolor del alma. Indiscutiblemente estoy de acuerdo. Cuando una persona ha tenido la pérdida de un ser querido, el dolor es muy profundo. Podríamos decir, no es un dolor psicógeno, es un dolor del alma. Tenemos otro capítulo que se llama El dolor por un rompimiento. Por un rompimiento amoroso. ¿Qué pasa cuando una persona rompe con otra? Pues sí, tiene dolor, tiene un dolor también, digamos, anímico, importante. Y aquí describo las etapas que el psicoanalista Igor Caruso define lo que va pasando una persona cuando ha tenido una separación, ¿no? Que primero está agresivo, tiene agresividad. Cambia su sentimiento, esa persona que amaba se convierte en odio. Pero después va pasando esa persona que ha vivido esta separación con una huida hacia adelante, como dice él, por indiferencia, por idealizar. Pero finalmente nos damos cuenta que la mayoría de nosotros o las personas que han tenido, digamos, algún rompimiento son mejores personas después de ese rompimiento. O sea, muchas veces es cuando uno entra a una sala de arte, ¿no? Hay personas que pueden entrar a una sala de arte y ver las pinturas y decir, ¡ay, muy bien! Está X. Porque no aprecian el arte. Y yo creo que hay que concebirnos nosotros como una obra de arte. Y si esa persona que se separó de nosotros no pudo apreciar el arte, pues realmente ¡pap! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!